Este es el aparato circulatorio o también conocido como sistema circulatorio y lo que por él circula es aquella sustancia de consistencia líquida de color rojo muy intenso que solamente vemos si nos cortamos o si sufrimos algún accidente. ¿Qué es? Exacto, la sangre. La sangre es una sustancia líquida que recorre todo nuestro cuerpo transportando elementos necesarios para que nuestros órganos internos funcionen correctamente. La sangre realiza múltiples funciones, lleva el oxígeno que respiramos a todos los tejidos del cuerpo, transporta alimento a las células, traslada nutrientes al tubo digestivo y también desplaza las hormonas desde las glándulas hasta el lugar donde deben cumplir su misión. Además la sangre ayuda a mantener la temperatura del cuerpo y participa en la eliminación de los residuos que ya no le sirven. Gran trabajo, ¿verdad? ¿Y cómo circula la sangre dentro de nuestro cuerpo? Pues bien, la sangre es como un río que sirve para transportar todo lo que necesitamos para funcionar. Por ello, debe seguir las rutas establecidas, de lo contrario se perdería sin saber a dónde tiene que ir y de dónde tiene que salir. Esta ruta la marca el sistema circulatorio, que es como un gran mapa de autopistas y avenidas que se conectan entre sí, permitiéndole salir y entrar al corazón, la estación central del cuerpo. Esta magnífica organización permite que la sangre de Juan recorra cada milímetro de su cuerpo, sin perder el rumbo. La sangre de Juan, al igual que la nuestra, está compuesta por las células sanguíneas y el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es la parte líquida. Las células sanguíneas están compuestas por los glóbulos rojos o eritrocitos. Dentro de estos glóbulos está la hemoglobina, sustancia que le da el color rojo a la sangre. El nivel de glóbulos rojos en la sangre debe ser el adecuado, ya que estos nos permiten detectar si Juan está sano o no. Un bajo nivel de glóbulos rojos significaría que Juan tiene anemia. Juan con anemia se ve pálido, sin ánimos para jugar, le da sueño a cada momento y a menudo olvida las lecciones del colegio. Para recuperarse, Juan deberá comer alimentos con mucho hierro. De esa manera la sangre podrá restablecer su buen nivel de glóbulos rojos y así cumplir su función sin problemas. Si la sangre es roja, ¿cómo podría tener componentes blancos? Aunque no lo creas, dentro de ella existen también los glóbulos blancos, que los médicos llaman leucocitos. Los leucocitos, como los glóbulos rojos, son fabricados en la médula ósea. Estos se componen de células llamadas granulocitos, los linfocitos y los monocitos. Todas estas células son como un batallón protector con los que la sangre defiende el cuerpo de Juan. Los granulocitos son como espías, detectan cualquier sustancia perjudicial o parásito y salen veloces a atacarlos. Los linfocitos son como soldados, producen sustancias especiales llamadas anticuerpos, cuya misión es evitar que las infecciones invadan nuestro organismo. Además de los glóbulos rojos y blancos, dentro de la sangre encontramos otras células, las plaquetas, que permiten que la sangre pueda coagularse. De este modo, las heridas de Juan podrán cicatrizar y sanar rápidamente, evitando la pérdida de sangre que sería peligrosa. Si bien todos tenemos la sangre del mismo color, no todas las sangres son idénticas. Para determinar el grupo sanguíneo al que pertenece Juan, el médico debe tomar una muestra de su sangre. Hay cuatro grupos sanguíneos y ciertas reglas a seguir cuando de donar sangre se trata. En el grupo A, las personas donan sangre a las de su mismo grupo o las del grupo AB, pero solo pueden recibir sangre de los grupos A y O. El grupo AB dona solamente a los de su grupo, pero recibe de todos los demás. Los del grupo B donan a su mismo grupo y a los de AB solo reciben donación de los grupos B y O. A los del grupo sanguíneo O se les llama donante universal, porque donan a todos los grupos. Sin embargo, solo pueden recibir sangre de personas de su mismo grupo. Dentro de nuestro cuerpo, el corazón es como un motor, porque trabaja todo el tiempo bombeando la sangre al resto del cuerpo. Si cierras tu mano, sabrás de qué tamaño es tu corazón. Sí, del tamaño de un puño. Y justo aquí, al lado izquierdo del pecho. El corazón está conformado por un tejido llamado miocardio, que es totalmente independiente y funciona de modo automático, lo cual permite que el corazón funcione, así estemos corriendo o dormidos. Por dentro, el corazón está dividido en cuatro cavidades, dos aurículas arriba y dos ventrículos abajo. De cada ventrículo parten dos grandes conexiones o arterias, que son como tubos anchos por los que envía sangre al cuerpo de Juan. La sangre que sale del corazón por la arteria aorta al resto del cuerpo es sangre oxigenada, limpia. Cuando esta sangre ha recorrido todo el cuerpo, regresa al corazón por el lado derecho, a través de las venas. Esta sangre ya no llega limpia, porque ha perdido oxígeno y está cargada de dióxido de carbono. Para purificar la sangre, el corazón la vuelve a impulsar hacia los pulmones, donde se limpia. Una vez limpia, los pulmones la vuelven a enviar al corazón y esta vuelve a ser impulsada para que recorra nuevamente el cuerpo. ¿Has visto detenidamente tus muñecas? Juan descubrió debajo de su piel unas líneas muy delgaditas de color azul. Son las venas, que junto con las arterias se encargan de transportar la sangre que nos envía el corazón y regresarla para que pase por los pulmones. Es decir, las venas y arterias son como las avenidas y autopistas dentro del cuerpo de Juan. Se cruzan, entran, salen, conectan, suben y bajan para distribuir la sangre por absolutamente todo el cuerpo de Juan. Las arterias están formadas por tres capas, la del tejido conjuntivo, la de la cubierta fibrosa protectora y la capa elástica del tejido muscular. Existe una gran cantidad de arterias. Algunas de las más importantes son la arteria pulmonar, que conduce la sangre del corazón al pulmón para que vuelva a recibir oxígeno. Y la arteria aorta, una de las más grandes, recorre casi todo el cuerpo, saliendo del corazón hacia la columna, donde se divide en dos para continuar por las piernas. Las carótidas son las que llevan la sangre al cuello, la cara y las paredes del cráneo. Las demás arterias que se distribuyen por el resto del cuerpo se desprenden de la aorta. También están las subclavias, que transportan la sangre hasta la médula, el encéfalo y parte del tórax. La arteria humeral, que generalmente pinchan cuando necesitan tomar una muestra de sangre. Y las arterias renales, que transportan sangre a los riñones. En la parte inferior, desprendiéndose de las ramificaciones de la aorta, están las arterias ciliacas, la arteria femoral, tibial anterior y tibio peronea. Las venas también son conductores de sangre, pero un poco más delgados. Muchas de las venas tienen una serie de válvulas que reciben la sangre sin devolverla. Si las arterias de Juan fuesen las autopistas dentro de su cuerpo, las venas serían las avenidas de un solo sentido que recorren todos los rincones del cuerpo. Las venas se encargan de la sangre que ha recorrido todo el cuerpo de Juan a través de las arterias, quedando sucia y cansada. Las venas recogen esa sangre sucia y la llevan hasta los pulmones de Juan para limpiarlas. El recorrido de la sangre es como el camino para ir al colegio. Para llegar tenemos que tomar las avenidas, autopistas y calles que nos llevan a nuestro destino. Del mismo modo, para que la sangre de Juan pueda pasearse por su cuerpo, necesita de las venas y arterias, que son como las autopistas y avenidas por las que la sangre puede pasar a gran velocidad. Hay centrales de las que la sangre sale y a las que constantemente regresa, como el corazón y los pulmones. Cuando la sangre pasa por el pulmón, éste se encarga de quitar todo el dióxido de carbono y la recargan con oxígeno, que lo recibe a través de un gran tubo que es la vena pulmonar. Por ella pasa a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo del corazón. De aquí se manda la sangre con fuerza a la aorta y por medio de ella llega a las demás arterias del cuerpo. En este recorrido, la sangre va recogiendo el dióxido de carbono. En el proceso de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, se ayuda de los vasos linfáticos, que recogen el líquido de nutrientes que filtran los capilares. Una vez que la sangre pasa por los capilares, es recogida por las vénulas y a través de ellas va hasta las venas que la llevan al corazón, para iniciar de nuevo la fase pulmonar de la circulación. De aquí la sangre vuelve a salir con un mejor color, clara y brillante. La linfa ayuda a la sangre a llevar el alimento a las células y distribuirlo por todo el organismo. Para recorrer el cuerpo emplea el sistema linfático, valiéndose de los capilares linfáticos, los vasos linfáticos y la vena linfática para transportarse hasta el sistema circulatorio. La sangre y la linfa recorren todo el cuerpo, al mismo ritmo y compartiendo los mismos caminos.